Hoy por la tarde, específicamente cuarto para las dos de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, México va a enfrentar a Bélgica en duelo amistoso en la fecha FIFA. Y miren, tengo el gusto de tener en la línea, poder platicar con una voz autorizada para que nos pueda platicar un poquito sobre este partido. Pablo Larios Iguazaki, mi estimado Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias por atender esta llamada. Cuéntanos, mi estimado Pablo, fuiste titular en el Juego México-Bélgica del Mundial de 1986. ¿Qué recuerdos tienes de ese juego? Bueno, fue importante, importante porque fue el inicio de nuestra participación en el Mundial 86, en el cual creo que sacamos un muy buen resultado. Dependientemente de todo, los encuentros contra Bélgica son importantes. Yo tuve la oportunidad de jugar en el 85 en Bélgica, precisamente, contra ellos. Fue un partido bastante complicado, el cual nosotros tuvimos la fortuna en un momento dado de poder enfrentar a Bélgica en su casa. Y perdimos 3-1, pero fue un partido bastante interesante, del cual creo que siempre jugar con potencias dentro del fútbol va a ser importante para pretender y sacar los resultados o prepararse para lo que viene. ¿Consideras que el estilo de los Diablos Rojos ha cambiado mucho a 31 años de ese juego? Bueno, siempre tienen que tener mejoría a través de los años, a través de que el fútbol se ha evolucionado de diferente forma. Ahora es más entrega, más garra, más correr, más desgaste físico. Pero creo que, al final de cuentas, todos los equipos y todas las selecciones siempre se ha demostrado que tienen ciertas mejorías y a veces muy buenas mejorías a través de los años. Oye, por cierto, en ese grupo estaba con ustedes Javier Hernández, el papá del Chicharito, que ahora ya es el máximo volador de la selección mexicana, ¿no? Sí, es tener esos recuerdos. Javier el Chicharito Hernández, papá, jugaba conmigo aquí en Puebla y fuimos parte de esa selección de 1986. Y ahora el hijo, ¿no? El hijo que yo lo conocí siendo un bebé, pero que ha demostrado a través de todo ese tiempo que ha estado como futbolista tanto en Guadalajara como fuera de México, que es un centro delantero nato que es importante para nuestra selección. Y esperemos que toda esa efectividad se plasme dentro de estos juegos de selección nacional. Para terminar, mi estimado Pablo, dos últimas preguntas. Tú como especialista de la posición entre Ochoa, Corona y Cota, ¿a quién dejarías como titular para iniciar el Mundial? Bueno, la experiencia que tiene Corona es importante, independientemente, Ochoa también, ¿por qué? Porque ya fue titular en un Mundial. Cota, bueno, no ha tenido esa fortuna, ¿no? Pero al final creo que entre Ochoa y Corona puede estar el puesto titular. Ya definitivamente ahí yo creo que ya entra también el entrenador para decidir por cuál se inclina. Me seguía, Pablo, por último, tu pronóstico para el juego de hoy. Bueno, esperemos que saquen un buen resultado. Espero que al menos saquemos un buen empate, ¿no? Porque prácticamente los series son difíciles. Nuestro equipo se está preparando y esperemos que sea un buen partido, más que nada. Agradezco mucho, mi estimado Pablo, estos minutos y seguimos en contacto. Gracias a la orden.